A los 25 minutos del segundo... Esperamos 4 años. En realidad esperamos 8. Vuelve la ilusión. La pasión. Eso que hace que una tela se vuelva una bandera. Que nos une a todos. Eso que nos da tremendas ganas de salir a la cancha a mostrar que allá lejos hay un país con garra que se llama Uruguay. A buscar la gloria. A jugarse el corazón. Por vos. Por mí. Por todos. ¿Y a quién le voy a pedir? Que me regale su amor. Si me manda el corazón. Bien nació. Grande y celeste. Yo sé muy bien quién soy. Me cuento ese conocimiento. Yo sé muy bien quién soy. Me cuento ese conocimiento. Yo sé muy bien quién soy. Me cuento ese conocimiento. No sé mayura. Yo sé muy bien. Yo sé muy bien cárcel. Muchachos. Este es nuestro momento. Vamos a meter. Vamos por esta. Vamos por esta. Llega va la suerte. Llega va. Llega va la suerte. Llega va la suerte. Llega va la suerte. Y ahora sí. Urujón va la suerte. Llega va la suerte. Y ahora sí.